Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast «El español de América», un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Hoy, en la sección de conceptos básicos, comentamos lo que ocurre con las consonantes que están al final de una sílaba o al final de una palabra. ¿Qué ocurre con la articulación de esas consonantes? Todavía forma hoy parte del tópico, por ejemplo, sobre los andaluces, la idea popular de que nos comemos las consonantes, simplemente porque no pronunciamos más o menos, sino que pronunciamos más o menos. De nuevo, estamos ante un fenómeno antiguo que tiene hoy muchísima vitalidad, pero que tiene un origen antiguo. Lo encontramos en documentación medieval, a partir del siglo XV empieza a aparecer cada vez con mayor frecuencia o, mejor dicho, empieza a no aparecer, porque lo que muchas veces observamos en la documentación es que al autor se le ha «olvidado» escribir una S final de sílaba o final de palabra. Esta tendencia, la eliminación o el debilitamiento de las consonantes, afecta sobre todo a la S, a la D, a la R y a la L, y también a la N final. Vamos por partes. Fíjate que afecta a la S, y la S es nuestra marca de plural. Por lo tanto, digamos que la S es una letra muy importante en español como marca de plural. Sin embargo, un hablante con aspiración de la S implosiva puede pronunciar la S y decir mismo, pero normalmente dirá mismo. Puede decir flores, pero dirá flores. La D final se realiza muy debilitada o se pierde por completo. Ciudad, calidad… Ese debilitamiento de la D se da en posición final, pero también cuando va entre vocales. Comío, sabío, etcétera. Las consonantes que llamamos líquidas, la R y la L, pueden tener como resultado el debilitamiento, la pérdida total o a veces la confusión de una por otra. Si es debilitamiento o pérdida, se pronuncia coló en lugar de color, igual en lugar de igual, mejor, comer, etcétera. Aparte del debilitamiento y de la pérdida total de la R o la L, puede ocurrir que haya una confusión entre una y otra consonante. Los resultados ya dependen de la zona geográfica y de la forma de hablar de una determinada modalidad del mundo hispanohablante. Por ejemplo, en Andalucía, en general, el resultado es la confusión, digamos, a favor de R. Es decir, en lugar de alma, arma. La expresión típica, mi arma, en lugar de mi alma, o harto por alto. En otras zonas del mundo hispánico, el resultado puede ser la lateral, la L. Digamos que gana la solución lateral. Es el caso típico de la realización cubana mi amor por mi amor. Y cuando un hablante tiende a debilitar la S, la R, la L y la D en posición final de sílaba o de palabra, pues también tiende a debilitar otras consonantes que el español tiene en posición final, que no son tantas, pero afecta sobre todo también a la N. La N se debilita, se articula suave o se pierde por completo la N y lo que ocurre es que la vocal precedente se nasaliza. Y en lugar de decir con, se dice con, con la O nasalizada. La tendencia a debilitar o no estas consonantes dependen, básicamente, de la zona geográfica en la que estemos. En América, en general, las costas, tanto del Pacífico como del Atlántico y sobre todo las islas del Caribe, tienden al debilitamiento del consonantismo que está al final de una sílaba. Se llama consonantismo implosivo. Cuando esto ocurre, suele afectar a todas las consonantes en esa posición, en interior y en final de palabra. Lo que sí ocurre es que a veces se pueden observar tendencias. Hay hablantes que la consonante interior de palabra la pronuncian, pero la final no, o al revés. Quizás te preguntes si este fenómeno afecta a la comunicación, si nos entendemos bien, ¿no? Porque, claro, la S, por ejemplo, es una marca de plural. Si yo digo niña y aspiro la S implosiva, ¿cómo sé si estoy hablando de niña singular o niñas plural? Pues no te preocupes, no hay absolutamente ningún problema y los hablantes que aspiramos las consonantes finales lo sabemos muy bien. Cuando la S se deja de pronunciar, hay otros elementos que actúan para marcar la diferencia singular plural. Por ejemplo, cuando yo aspiro la S de niña, la vocal A, que queda en posición final, se hace un poco más abierta o un poco más larga. De manera que es totalmente distinto mi pronunciación niña y mi pronunciación niña. Esa segunda pronunciación era la del plural. Los hablantes que tenemos aspiración de la S implosiva, entre los que me incluyo, no tenemos ningún problema para reponer la marca de plural porque tenemos otros elementos informativos de ese plural. Los hablantes que sí articulan la S y que, por lo tanto, siempre esperan que se pronuncie niñas son los que pueden tener un poquito más de dificultad para comprender cuando se está utilizando un plural. Bueno, pienso que esto ocurre sobre todo con aprendices de español, a los que lógicamente se les ha enseñado que la S es la marca de plural y ahora pues llegan a una zona de español donde no se utiliza y se pierden un poco, pero enseguida se acostumbran. Por lo menos, esa es mi experiencia. En resumen, hay dos formas de hablar español con las consonantes finales de sílabas tensas o con las consonantes finales de sílabas relajadas. Te puede parecer una broma, pero esto condiciona digamos el esquema articulatorio de muchos hablantes. Los hablantes que tienden a articular con tensión las consonantes finales suelen tener unas vocales más breves, más cerradas. Los hablantes que tendemos a debilitar y a perder las consonantes finales tenemos unas vocales más largas, más abiertas. Es un fenómeno muy interesante que afecta a todo el mundo hispanohablante. Y en el plano personal, respecto a mi forma de pronunciar, por favor que te quede muy claro que yo no soy modelo lingüístico para nadie ni en absoluto. Simplemente me pongo de ejemplo, bueno, pues porque en este caso yo aspiro las heces implosivas. Fíjate, el hablante que tiene tendencia a la aspiración, como es mi caso, no quiere decir que no pueda pronunciar las heces implosivas. Cuando hablamos despacio, cuando hablamos sabiendo que somos escuchados por hablantes de otras formas, otras modalidades lingüísticas, podemos reponer esas heces. O también cuando estamos enfadados. Si te enfadas, pronuncias todas y cada una de las heces finales. El ejemplo que le pongo a veces a mis alumnos, es «no me molestes más» y decimos esas heces como si fueran látigos, pero lo que forma parte habitual de nuestra pronunciación es la tendencia al debilitamiento y a la pérdida, a la aspiración, en definitiva, a no realizar ahí propiamente un sonido consonántico. Sin embargo, fíjate que, aunque estoy hablando despacio y sabiendo que soy escuchada por personas que no comparten este rasgo, ni siquiera en esa circunstancia pronuncio todas y cada una de las heces finales. Obsérvame, soy un ejemplo de aspiración de la S implosiva. Hasta aquí esta sección breve de conceptos básicos, hoy sobre el tratamiento que en el mundo hispánico se le da a las consonantes al final de sílaba. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y, hasta entonces, puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.